Hola patrona artistas, hoy vamos a hacer un nuevo punto de crochet, es un punto alto doble en V, es muy sencillo de hacer y es muy útil cuando trabajáis con hebras muy gruesas, a mi no me gusta trabajar con hebra demasiado gruesa en crochet porque coge sobre todo para trabajos grandes porque coge mucho peso y a veces es difícil escoger el punto que queremos porque quedan bastos, quedan muy gruesos y muy pesados, pero bueno que la verdad es que quedan muy bonitos, yo es por algo prácticos por lo que no suelo hacerlo y sé que a muchísimas os encanta trabajar con hilos gruesos y creo que este punto podría quedar bonito y un poquito más ligero que otros puntos que os he ido explicando pues durante estos años desde que tengo el blog y el canal de youtube, entonces vamos a empezar a hacer el punto alto doble en V, lo primero que tenemos que hacer es montar cadenetas múltiplo de 3 más 4 puntos al final vale, entonces 1, 2, 3, 1, 2, 3, yo no voy a hacerlo muy grande para que no se alargue mucho el vídeo pero vosotros podéis hacerlo tan grande como queráis y le voy a hacer lo de más 4, lo de múltiplo de 3 más 4 es porque yo le voy a hacer un borde vale, vosotros si no queréis hacerle el borde no hace falta que se lo hagáis, voy a seguir 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, yo creo que así ya será suficiente para que podáis ver el resultado y ahora le hacemos los 4 que he dicho de más, 3, 4, vale, ahora vamos a hacer otros 4 puntos, otras 4 cadenas que van a ser el equivalente al primer punto alto doble que estaría aquí y ahora desde el ganchillo vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5 y vamos 6, 7 y en el octavo ahí vamos a hacer un punto alto doble pero no lo vamos a terminar, vale, como veis empezamos a hacerlo y ahí nos quedamos, cogemos de nuevo 2 hebras y en el mismo punto, como veis ahí estoy en el mismo punto, volvemos a hacer lo mismo, lo dejamos así como a medias y ahora cogemos hebra y sacamos todo lo que tenemos en el ganchillo, hacemos 1 cadena y volvemos a hacer en el mismo punto un punto alto doble que dejamos así como a medias sin terminar y hacemos otro en el mismo punto, ahora que ya tenemos los 2 ahí, tomamos hebra y sacamos, ahora nos vamos a saltar 2 puntos, aquí tenemos que tener cuidado que no serían estos 2, como veis aquí hay otro punto, entonces 1, 2 y en el tercero volvemos a hacer lo mismo, tomamos 2 hebras, introducimos y sacamos a media sin llegar a terminar el punto alto del todo, vale, nos quedan 2 bucles, hacemos el siguiente, tomamos 2 hebras, introducimos en el mismo punto y lo dejamos así como a medias, tomamos hebra y ahora sacamos todo, hacemos 1 cadena, vale, ahora volvemos a hacer otros 2 puntos altos dobles juntos en el mismo punto, como veis van 4 puntos altos dobles en cada punto, ahora que tenemos los 2 así como a medias los cerramos todos y hacemos lo mismo que hicimos la otra vez, saltamos 2, 1 y 2 y en el siguiente cogiendo 2 hebras hacemos de nuevo lo mismo, ahí tenemos, ya se nos ha quedado a medias, vamos al siguiente, ahora que tenemos los 2 a medias cerramos y ahora hacemos 1 cadeneta y ahora en el mismo punto tomamos 2 hebras y volvemos a hacer lo mismo, ya veis que es súper sencillo, esta lana no es muy gruesa, es un grosor medio y ya veis que queda muy bien, a pesar de que estamos haciendo muchos huecos no queda demasiado calada y la verdad es que no coge casi nada de peso comparado con otros puntos, por eso lo hago, este punto existe con punto alto y con punto medio, pero si la lana que estáis usando es muy gruesa pasa lo mismo, que se queda demasiado como apelmazado y con este punto puede ser que no, también depende un poco de la textura de la lana, si es una lana más ligera o es una lana un poco más fuerte, eso tendréis que probar vosotros a ver que tal queda con la lana que habéis elegido, pero este tipo de puntos queda bien en lana gruesa, va muy bien para para cuellos, puede ir muy bien también para mantas, vosotros elegéis en qué queréis usarlo, bueno volvemos a saltarnos dos puntos y en el siguiente hacemos lo mismo, vale voy a ir más rápido ahora hasta terminar la vuelta para que veáis cómo quedaría la segunda vuelta, ahí lo tengo, esperad un poquito que se me ha abierto un poco la lana, ahí hacemos nuestra cadena y luego hacemos en el mismo punto los otros dos puntos altos dobles cerrados juntos, ahí lo tenemos, nos saltamos uno y dos y en este hacemos el siguiente y ahora que llegamos al final debería de cuadrarnos si hemos hecho bien los puntos que en mi caso sí que los he hecho, ya he visto que que va a quedar bien, debería de cuadrarnos, hacemos nuestra cadena, doble punto, ahí llegamos al final, se nos queda ahí a medias, vale y aquí y ahora que hemos llegado al final deberíamos de poder saltarnos dos puntos uno y dos y en el último vale o sea que nos ha cuadrado bien hacemos un punto alto doble normal, vale eso es lo que yo os decía con que íbamos a dejar unos puntos de orillo, vale vamos a hacer unos unos puntos de orillo para que si luego queréis hacer un borde podáis hacerlo con facilidad porque si no dejamos el punto de orillo no podremos hacer un borde con tanta facilidad al dejar este puntito y este puntito de orillo podremos hacerle luego un borde en caso de que le queráis hacer, que no os queréis dejarle borde y os da igual que os quede un poco con una forma un poco irregular entonces no le hagáis el punto los puntos de orillo, os saltáis eso, hacéis un múltiplo de tres y listo pero yo en mi caso quería dejarle para aquellos que queráis hacer mantas o que queréis hacer algo a lo que queréis ponerle un borde que podáis hacerlo entonces como hacemos la segunda vuelta, la segunda vuelta y todo el resto, muy sencillo, ahora cogemos y hacemos de nuevo 2, 3, 4 cadenetas que serían nuestro punto principal, cogemos dos hebras y ahora dónde nos vamos a ir, al centro, vale, al centro de esa v que habíamos hecho haciendo dos puntos altos dobles a medias y dos puntos sueltos dobles a medias y entre medios habíamos hecho una cadeneta, pues en ese hueco creado entre los dos grupos de patas, en el hueco creado por la cadeneta, ahí es donde vamos a introducir el ganchillo y ahí vamos a hacer lo mismo que hemos estado haciendo hasta ahora, un punto alto doble a medias, otro punto alto doble a medias que vamos a cerrar juntos, aquí ahora los cerramos juntos, hacemos una cadena y volvemos a hacer lo mismo, así, uno a medias, uno a medias y los cerramos juntos, en estos puntos si los hacéis con lana gruesa, si queréis que queden más sueltos, menos apelmazados elegir un ganchillo más grande que el que pone en la lana, así os quedará un poquito más sueldo, un poco menos apretado, a veces es el truco con las lanas gruesas, vale, cómo hacemos, lo mismo, volvemos a hacer lo mismo, dónde, otra vez lo mismo, en el hueco de esa v, vale, aquí estaba el hueco que hicimos entre v y v, no, no, en el hueco justo central de la v, donde hicimos la cadeneta, ahí introducimos y así van a ser todas las vueltas, vale, son todas las vueltas iguales, no tiene ninguna complicación este punto, ahí cerramos y aquí es donde hacemos la cadeneta, que es donde en la siguiente vuelta meteremos nuestra v, la dejamos así, vale, hacemos la siguiente v a medias y ahora cerramos, nos vamos a la siguiente v, ahí la tenemos, ya nos queda poco para terminar esta vuelta, siguiente punto, ahora los finalizamos, hacemos nuestra cadenita y volvemos a hacer nuestros dos puntos altos dobles cerrados juntos, vale, aquí tenemos uno, aquí tenemos el segundo y aquí es donde los cerramos juntos, vale, ya veis que es súper sencillo, que sabiendo hacer simplemente un punto alto doble lo hacemos, ahora ya sólo nos quedan dos puntos para terminar y nuestro punto de orillo, quiero que veáis cómo se hace toda la vuelta para que nos queden dudas, aquí lo tenemos, cerramos, hacemos nuestra cadenita, metemos dentro y ahora voy más rápido porque ya se supone que sabéis hacer estos puntos, solamente os estoy explicando un punto nuevo, vale, ahí lo tenemos, si no sabéis cómo hacer los puntos altos dobles en el canal tenéis un vídeo sobre cómo hacerlo, vale, y en el blog también podéis verlo, ya sabéis que el blog es www.patronarte.com.tutoriales, ahí tenéis todos los tutoriales, todos los vídeos, patrones, todo lo que necesitéis, ahí tenemos uno y ahora cerramos juntos, hacemos nuestra cadena y los dos últimos, ahí lo tenemos, aquí y aquí y ahora cómo terminamos, veis cómo queda súper bonito, queda muy visto y lo que tiene es que ni queda pelmazado ni queda demasiado vasto, vale, queda suave y queda bonito y no coge tanto peso como otros puntos, entonces ahora lo que tenemos que hacer es un punto alto doble donde teníamos nuestra cadenita, aquí teníamos los dos primeros que hicimos, que son los puntos que nos saltábamos, los dos puntos y luego teníamos cuatro, un, dos, tres, cuatro, pues en esa cuarta, ahí introducimos y hacemos nuestro punto alto doble, vale, y ahora no tendríamos que más que seguir, volver a girar, volver a, un segundito que se ha abierto un poquito aquí, ahí, se me ha salido el ganchillo, ahí ya lo tenemos y hacemos un, dos, tres y cuatro, vale, que sería nuestro, nuestro puntito de orillo y ahora es volver a hacer lo mismo, doble hebra, tomamos, doble hebra y dejamos como a medias y cerramos juntos, vale, lo mismo de siempre, no voy a repetir esta vuelta completa, ya sabéis hacerlo, ya sabéis, muchas más, muchos más consejos e instrucciones en el blog www.patronarte.com barra tutoriales y todos los materiales que se utilizan en estos vídeos los tenéis www.patronarte.com, vale, en nuestra tienda online, nos vemos pronto, yo sigo aquí terminando mi punto alto doble nube, os dejaré una foto, bueno, la habréis visto al principio del vídeo con unas cuantas vueltas más hechas para que veáis cómo queda y nos vemos pronto, sigue mi lema, crea y disfruta, yo voy a seguir con mi punto